Hoy os hablamos de Meraki, de esta sal marina, un gran exfoliante corporal. Este botecito contiene 250 gramos de sal marina pura de gran, adecuada para todo tipo de piel, un exfoliante corporal celestial. Esta sal proviene de una región francesa cerca de Bretaña llamada Guérin, como su nombre indica, que es muy famosa por sus salinas. Esta sal se caracteriza, a diferencia de las demás, por su grano grueso y de color grisáceo rico en magnesio. ¿Por qué recomendamos este exfoliante? Lo recomendamos por su suave y maravilloso ingrediente, de mar puro, por su suave fragancia natural y por sus cualidades nutritivas. En fin, que es un producto que no podía ser más natural. Conseguiremos con él limpiar todas las impurezas de la piel, eliminar las células muertas y mejorar la circulación sanguínea. Este producto puedes usarlo solo o bien puedes mezclarlo con unas gotitas de tu aceite corporal favorito y obtener así tu exfoliante a medida. Así que puedes divertirte con él. Vamos a darte un par de recetas para que aprendas a sacarle el máximo partido a este exfoliante. Por ejemplo, para ayudarnos en la cicatrización de las heridas, la sal marina es un gran antiséptico natural, así que nos será muy útil para limpiar y curar, además de acelerar el proceso de cicatrización. Una receta para las heridas. Mezcla una cucharadita de sal marina en una taza de agua, aplícatelo sobre la herida y deja actuar durante 15 segundos. Enjuaga con agua fría y seca bien. Otra opción que puedes jugar con esta sal marina. Si sufres de pies hinchados o piernas cansadas, esta sal también tiene la capacidad de reducir la hinchazón ya que actúa directamente sobre la circulación sanguínea. Una receta para ello sería agregar tres cucharaditas de sal a tu bañera, colocar tus pies en ella con agua bien calentita, relájate hasta que el agua se enfríe. Sácale todo el partido a tu hidratante si te exfolias regularmente. Gracias. Gracias.